¿Qué es la manera más sencilla de servicios de tecnología de información? Servicios de implementación, los productos terceros o los productos propios que tenemos en diferentes verticales. Entonces, en grandes rasgos, eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, son puros servicios. Lo que está creciendo mucho hoy día en Perú y también estamos viendo nosotros son servicios de procesos de negocios. Eso está creciendo mucho en donde una empresa puede tomar un proceso de negocio completo. Puede ser un proceso de recursos humanos, puede ser un proceso de abastecimiento, puede ser un proceso de facturación, lo que sea. Un proceso completo y hacerlo con mejor eficiencia, con mejor calidad y con menos costo. Uno es servicios de procesos de negocios. Segundo es servicios de nueva generación que incluye movilidad, big data, cloud computing, servicios de redes sociales y todo eso. Lo que están haciendo ahora también mucho y casi todas las empresas de todos los sectores están invirtiendo mucho más en eso. Para, en VPS, que son servicios de servicios de procesos de negocios y de servicios de nueva generación. Para, primero, para estar más cerca del cliente, porque esa es la única manera de estar cerca del cliente. Para, finalmente, para mejorar eficiencias, para tener algo con mejor calidad y menos costo. Y, finalmente, para tener la mejor participación del mercado. Cinco son del sector financiero, dos del sector telecomunicación, dos del sector retail, dos de dos minerías y gobierno. Cinco son del sector telecomunicación, dos del sector tech, dos del sector telecomunicación, dos del sector telecomunicación. Entonces son cuatro clientes nuevos en el transcurso del año.